¿Qué es la Junta Parroquial de la Junta Parroquial? ¿Qué es la Junta Parroquial de la Junta Parroquial de la Junta Parroquial de la Junta Parroquial? ¿Qué es la Junta Parroquial de la Junta Parroquial de la Junta Parroquial? ¿Qué es la Junta Parroquial de la Junta Parroquial de la Junta Parroquial? A visitación, a talleres, a realizar actividades que les permitan a ellos estar activos y sobre todo demostrarles que para esta administración los adultos mayores y las personas con discapacidad son nuestra prioridad. A Zambi en sus 31 años de vida política.